Son no docentes, quiero pasar a mirar de trabajo, soy no docento por eso mismo, estoy defendiendo la facultad. ¿Y de cuándo tenés esta metodología para trabajar? ¿Cuántas veces apoyaron Tomás? Ahora que están en el poder, ¿no quieren apoyar una toma? ¿Cuántas veces apoyaron Tomás? Ahora que tienen el poder y que tienen el apoyo de la presidencia, ¿no quieren la toma? Nosotros hemos comunicado que esta toma de facultad que estamos haciendo en protesta al fraude por la elección fraudulenta de decano que tuvimos la semana pasada y hemos avisado que la toma es pacífica y hay compañeros que están queriendo pasar, pero están queriendo pasar de prepo y eso nosotros, dado que la toma es pacífica, no lo vamos a aceptar y lo único que les pedimos es que por favor cuando vayan a pasar para sus lugares de trabajo de investigación, que lo hagan de la manera correcta, porque es una toma y es respeto a la medida democrática que estamos haciendo, que está apoyada por una reunión, tres reuniones que hicimos ayer, hicimos una reunión, una asamblea de docentes, una asamblea de no docentes y una asamblea de estudiantes, a las cuales concurrieron globalmente más de 500 personas alrededor, luego de la cual marchamos al rectorado pidiendo que se vuelva atrás la situación de fraude que se vivió acá en Exactas ante la elección de decano que se llevó a cabo sin quórum, entonces nosotros esta toma la tenemos en repudio a eso y esperando a que las autoridades, tanto de la facultad como de la universidad, se expidan al respecto porque hasta el momento no han dado señales de vida, o sea, hoy no vino la decana, no sabemos dónde está el presunto decano electo, desde universidad no avisan nada y lo que queremos es una respuesta. Bueno, nosotros participamos en la asamblea que se llevó a cabo el día de ayer, la estuvimos organizando junto con la agrupación Chilo Zaragoza y con un grupo de independientes que se organizaron en respuesta a todo este conflicto y participamos de esa asamblea, discutimos y consensuamos entre todos llevar a cabo esta toma. Nosotros no queremos una situación violenta, nos parece que la situación violenta es la del fraude, pero estamos tomando la facultad de manera pacífica, todos los que son investigadores de la facultad los dejamos pasar e incluso a los estudiantes los estamos invitando y a los profesores a que den clases públicas, entendemos que no es lo mejor atrasar el calendario académico, pero consideramos que la medida de fuerza es pertinente a lo que está pasando en la facultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!